Buenas, soy Javier Arnanz y en este vídeo te voy a descubrir 7 ventajas que tiene grabarse con el móvil en nuestras sesiones de práctica para mejorar nuestra técnica. La percepción que tenemos de nuestra técnica difiere de la realidad. Puede ser para mejor ejecutando las formas mejor de lo que pensábamos o peor, teniendo sensaciones de una correcta realización y sin embargo mantener errores técnicos. La mejor manera de poder tener una percepción correcta es vernos para que de la misma manera que somos capaces de identificar los errores en otras personas poder hacerlo en nosotros mismos. Tradicionalmente se han utilizado los espejos para esta tarea pero cuando nos miramos en el espejo para corregir nuestra técnica el mismo hecho de mirarnos está haciendo que estemos cambiando ángulos sobre todo cuando el movimiento no es simétrico al frente. Esto afectará a la estructura y a la ejecución. Yo estoy acostumbrado a entrenar sin espejos y cuando estoy en alguna sala que los tiene prefiero no usarlos a no ser que sea como una herramienta para algo concreto. Muy a menudo veo alumnos que se pasan las formas o peor aún trabajos de parejas mirando de lado para verse en el espejo. Pero hoy en día la tecnología está al alcance de todos y todo el mundo dispone de una cámara en su móvil para poder grabarse. Así que vamos a meternos ya en faena y te voy a contar estas siete ventajas de grabarte en el móvil para mejorar tu técnica. Verse a uno mismo en vídeo proporciona una perspectiva objetiva de la manera en la que realizas los movimientos. Observar tu postura, movimientos y fluidez desde una perspectiva externa te permite identificar errores y áreas de mejora con una mayor precisión. Esto permite al practicante identificar áreas de mejora que pueden pasar desapercibidas durante la práctica regular. Los vídeos ofrecen una visión detallada de la postura y la alineación corporal lo que facilita la corrección de errores. El vídeo permite parar la imagen y analizar fotogramas para comparar tu forma con la de un instructor o con imágenes de referencia y así poder ajustar la postura y mejorar la precisión de los movimientos. Y el análisis es la clave. No nos vale para nada si nos hagamos partido a ese material. De esta forma podemos jugar a encontrar las diferencias. Tenemos que ver qué es lo que hacemos que no corresponde con la rutina original y practicar esos movimientos por separado hasta que consigamos corregirlos. Esto además nos va a ayudar a desarrollar la habilidad para detectar y corregir errores en otras personas si es que en algún momento te planteas dar el salto a la enseñanza. Podemos encontrar distintos tipos de diferencias entre nuestra ejecución y la referencia. La primera diferencia será debida a errores técnicos. Esta es nuestra prioridad para corregir. Debemos identificar si los brazos se mueven por la ruta correcta, si las piernas están bien orientadas, si el torso está bien posicionado. Pero también podemos encontrar diferencias debidas a limitaciones físicas. Eso realmente no va a ser un error. Está claro que queremos trabajar para acercarnos lo máximo posible al ideal, pero a veces una lesión en el hombro impide subir o estirar el brazo o problemas en las rodillas no permiten bajar del todo. Debemos ser conscientes de las referencias que estamos utilizando. Si estamos viendo a un practicante del equipo nacional chino hacer una exhibición debemos ser conscientes de que no estamos entrenados a su nivel y no deberíamos tratar de replicar ciertos elementos de su ejecución. Nuestras limitaciones se deben respetar y no es un problema hacerlo, pero tampoco queremos acomodarnos en esas limitaciones y no realizar el esfuerzo para la mejora. Es importante entender los principios que subyacen al movimiento y respetarlos al máximo. Si por ejemplo el movimiento requiere elevar el brazo para ayudar en un estiramiento lateral del torso, el hecho de no poder levantar de todo el brazo no debería evitar que hagamos un estiramiento de las costillas. Y volvemos a nuestra lista que me he extendido un poco en este punto. Verse a uno mismo en vídeo te ayuda a desarrollar una mayor conciencia corporal al notar detalles sutiles del movimiento que pueden no ser evidentes durante la práctica en tiempo real. Tenemos muchas cosas que corregir en nuestros movimientos que vienen de hábitos posturales de los que no somos conscientes. Ir con la cabeza gacha o encorvado o tensión en los hombros han podido llegar a ser parte de nuestra normalidad y hay que resintonizar nuestra conciencia corporal para poder corregirlo. No solo en nuestra práctica, sino también en nuestro día a día. Al grabarse regularmente puedes hacer un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. Esto te permite observar mejoras en tu técnica y en tu capacidad para ejecutar los movimientos con mayor fluidez y gracia. En este vídeo sobre cómo aprender Tai Chi y Qigong de manera autodidacta, en los comentarios Antonio Leiva, uno de los mejores profesores que conozco, que también tiene su canal de YouTube y te lo recomiendo, aconsejaba abrir un canal de YouTube aunque fuera en privado para ir subiendo de manera periódica tus vídeos entrenando para ver no solo tus fallos sino también tu progreso. La ventaja de la grabación respecto al espejo es que no te distrae. Con la grabación no tenemos que mirar en el momento para ver qué es lo que hacemos. Saber que te estás grabando puede ayudarte a mantener una mejor concentración y precisión durante la práctica. Te va a incentivar a realizar cada movimiento con mayor conciencia y atención al detalle. Podemos realizar nuestra forma concentrados y analizarlo después. Y recuerda, el análisis es la clave. Los vídeos pueden ser compartidos con tu profesor u otros compañeros de práctica para recibir retroalimentación específica y personalizada sobre tu técnica. Esto te puede permitir obtener orientación adicional para mejorar y avanzar en tu práctica. Compartir tus vídeos con amigos, familiares o instructores te permite recibir comentarios y apoyo. Y además puedes contribuir a la comunidad de Tai Chi y Qigong online compartiendo tu experiencia y progreso. Ver el progreso a través de los vídeos puede ser muy motivador y ver las mejoras aumentará tu autoconfianza. Te permitirá ver cuánto has mejorado y te inspirará a seguir practicando y a esforzarte por alcanzar nuevos objetivos en el Tai Chi o en el Qigong. Y hasta aquí la lista de ventajas, pero quería compartir contigo unas reflexiones más, quizá la más importante de este vídeo. Recuerda, estudiar y trabajar para la mejora no implica solo hacer las formas incluso si las realizas a diario. Requiere hacer estudio y análisis en profundidad de la técnica. Te voy a poner un ejemplo. ¿Conduces? Si lo haces y como yo vives en la ciudad puede que hasta dediques un par de horas al día. Piensa cuántas horas llevas acumuladas conduciendo en toda tu vida. Bien, ¿crees que todas esas horas te han preparado para entrar en una carrera? No olvides que estudiar y practicar son cosas diferentes. La simple práctica nos permite el mantenimiento. El estudio nos lleva a la maestría. La práctica no lleva a la perfección, lleva a la permanencia. Y si hay errores, lleva a la permanencia del error. Espero que estas reflexiones te hayan servido de ayuda y comiences a usar tu teléfono o una cámara para grabar tus sesiones de entrenamiento. Si has disfrutado del vídeo, no dejes de darle un me gusta y compartirlo. Esto me ayudará a crear más contenidos para ayudarte en tu progreso. Déjame un comentario contándome cómo realizas tu práctica y tratas de controlar tu progreso o cualquier otra cosa que quieras compartir conmigo. No olvides suscribirte para no perderte nada de lo que publico. Te dejo por aquí algunos vídeos que pueden ser de tu interés y nos vemos aquí en otro vídeo.